Por tratarse de una Mesías a la que le quedaban no más de 18 horas de vida, a la hija del hombre aún le restaban muchos pendientes. Se preguntó si no sería mejor posponer el asunto hasta la Pascua del año entrante. En ese tiempo, podría dictar sus enseñanzas a una escriba para que sus seguidores no la fueran a citar transformadas por la memoria al pasarlas de boca en boca. Y si el hijo de José y María hubiera nacido niña, este es el planteamiento que se hace David Toscana en Evangelia, su novela más reciente publicada por Alfaguara. De algún modo, siempre he pensado que estoy escribiendo en la tradición de Don Quijote. Y Don Quijote tiene toda esta tradición de la novela de caballería y ahí es donde inserta un personaje distinto, que es el que le llamamos Don Quijote. En este caso, tengo toda la tradición bíblica, toda la literatura bíblica, y entonces hay que insertarle un personaje distinto, quizá un poco quijotesco, para contar una novela distinta, para tener una perspectiva distinta de estas historias que quizá ya conocemos desde antes de leerlas. Con un ácido sentido del humor, David Toscana nos lleva por las aventuras de Emanuel desde su nacimiento. Por ejemplo, aquella cuando los reyes magos, cansados de seguir a la estrella que no les da señales concretas, llegan a Belén creyendo que por fin encontrarán al heredero de Dios y María les dice que se trata de una niña, a lo que los célebres personajes reaccionan emprendiendo la retirada sin más explicaciones. Imaginemos que yo trato de contar esta novela con una mujer judía tradicional. Pues la novela se cae en las primeras líneas y por supuesto no podríamos entender una mesías sumisa. Tiene que ser una mesías rebelde, a veces rebelde también con su padre que la envió. Se convierte ella en un personaje que defiende los derechos, la igualdad y hasta la superioridad de la mujer. Esta novela, en la medida que más se conozca la Biblia y los evangelios, más se puede disfrutar porque entonces se entienden todos los guiños que están por ahí. Noticias 22, Irma Gallo.